... Cayó Valentín Ruiz Después de andar a salto de mata Fuentes de inteligencia informan El miércoles 17 de octubre del año en curso Se llevó a cabo la detención del empresario Constructor Valentín Ruiz Ortiz Quien era acompañado por tres policías del estado Que funcionan como escoltas Y quienes tienen un amplio historial delictivo Hechos El miércoles por la tarde alrededor de las 17.30 horas En el vecino puerto de Veracruz Se llevó a cabo un operativo De la Secretaría Federal de Seguridad Pública Con elementos de la Marina y del Ejército Mexicano Bloquearon las entradas y salidas De conocida plaza comercial de esa ciudad La revisión fue de rutina y de bajo perfil Ahí en esa plaza se encontraba un personaje Con pelo lacio canoso Vestía pantalón café y guayabera Portaba una gorra Quien a la salida bordó una camioneta Suburban color negra Con tres policías Y él al volante El vehículo traía placas del Distrito Federal Sin blindaje El operativo siguió su curso A tres cuadras se les cerraron los vehículos militares Al parar la camioneta de referencia Un elemento policiaco entró en pánico Abrió la portazuela y salió corriendo Este fue inmediatamente sometido Por agentes federales Todo era confusión Al pedirle al señor conductor Don Valentín Ruiz Ortiz que bajara de la unidad Para realizar una revisión de rutina Así todos bajaron Y un policía escolta Quiso hacer uso del radio portátil Y un elemento de la marina Se lo arrebató y lo apagó Treinta minutos se estuvieron revisando la unidad Encontrando cuatro armas largas De uso exclusivo de ejército Y tres armas cortas La explicación que dio Don Valentín Ruiz Que dichas armas se las habían dado en el cuartel A los elementos para su seguridad del empresario Después de diálogos en una hora Se comenzaron a retirar paulatinamente Varios elementos policíacos Nunca estuvieron presentes Elementos De la policía Del estado Llegó Una camioneta suburban color blanco Brindado A bordo de ella dos personas Quienes se presentaron Al lugar de los hechos Le preguntaron al señor de la gorra ¿Usted es el ciudadano Valentín Ruiz Ortiz? Sí señor A sus órdenes Espósalo De pronto el señor Ruiz preguntó ¿Cuál era el motivo? Se le presentaron dos órdenes de aprehensión Por delincuencia organizada Y fraude fiscal La primera 91 17 diagonal PGR diagonal 10 Y la segunda 14 80 diagonal PGR diagonal 12 El detenido No opuso resistencia Los escoltas También fueron detenidos Mismos que también tenían Órdenes de aprehensión Por cooperar Con las bandas Delicuenciales Todos fueron remitidos Al aeropuerto Heriberto Jara Quienes fueron trasladados A las instalaciones De la policía federal preventiva Alrededor de las 21 A 30 horas de la noche Mientras se les verificaba Lo trascendental del caso Es que la Interpol Giró ficha roja De presentación A Valentín Ruiz A quien reclaman Por delitos graves En los Estados Unidos En donde estuvo Refugiado Y huyendo También lo requieren En España No se sabe El motivo De la justicia española Mientras tanto Los detenidos Se encuentran En las instalaciones Del aceido En espera De su arraigo O consignación Respectiva Después de la fuga De Valentín Ruiz Del puerto de Veracruz Muchos habían especulado De supuestos secuestros Y detenciones Sin resultado alguno Y ante la detención De este personaje Un hombre acaudalado Y dueño De una inmensa fortuna Ahora está En manos De la justicia mexicana La pregunta es ¿Quién sigue? ¿Y usted qué opina? Soy de ustedes Su amigo y servidor David Barona Fuerza